Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a la Ley de Taller 89. Nos quedan 11, me falta un dedo, 11, 11 programas más para llegar al programa número 100 en el que vamos a hacer algo especial definitivamente. Estamos en la Ley de Taller 89 y hoy vamos a hablar acerca de buenas y malas prácticas con CSS. De hecho, este es un taller que he querido hacer hace bastante tiempo. CSS es un lenguaje que nos permite diseñar para la web. Nos permite hacer diseños y cuando hablamos de diseño deberíamos diferenciar, básicamente, podríamos diferenciar más, pero por lo menos dos divisiones grandes. La estructura de lo visual o del adorno o del template o del skin como quieras llamarle. Hay un montón de términos para llamarle. La estructura es como la arquitectura, como dónde va a ir cada cosa, qué cosa va a ir arriba, qué cosa va a ir a la derecha, qué cosa va a ir a la izquierda, qué cosa al centro. Esa es la estructura o el layout. Y lo visual, el skin o el team o el template, como le llames, es todo el adorno, colores, tipografías, los márgenes internos, los páginas, o sea, todas las cosas que le dan ya un estilo bonito y identificativo a cada componente web. Entonces, habría que empezar diferenciando esas dos cosas. Layout por un lado y team o skin por el otro. Ahora, CSS nos permite hacer todo esto. Sin embargo, CSS tiene un gran problema y es que no es un lenguaje de programación. Al no ser un lenguaje de programación, es un lenguaje demasiado permisivo. Demasiado, demasiado permisivo. Y yo creo que esa permisividad no es buena. Al contrario, hace que mucha gente demore mucho en agarrar un nivel decente de CSS. Y no es porque CSS sea un lenguaje extremamente complicado. O sea, como lenguaje en sí, no es tan difícil. La dificultad de CSS llega cuando tú tienes que empezar a hacer cross-browser y tienes que entender cómo se comporta cada navegador. Tienes que entender internamente cómo funcionan y cómo se interpretan las propiedades. Y adicionalmente, tienes que empezar a hacer buenas prácticas de organización de código. Ya que al no ser lenguaje de programación, por ejemplo, no tienes ciclos. Y al no tener ciclos, pues te queda tu ingenio para no estar haciendo repeticiones de código innecesarias. En un lenguaje de programación, lanzas un ciclo y se acabó. Cuando tienes que hacer muchas cosas, mucho código repetido con pequeñas variaciones. Pero CSS no tiene ciclos. CSS no tiene condicionales. Así que, bueno, igual entra ahí tu ingenio para cómo suplir las condicionales. CSS no tiene variables. No tiene forma de tener código reutilizable. Por ejemplo, en un lenguaje de programación, empaquetas código en una función. Y pues esa función la reutilizas luego. En CSS no hay eso. Entonces, esos detalles hacen que las malas prácticas estén a la orden del día. Entonces, como no hay una función para empaquetar código y reutilizarla, empiezas a hacer código repetido, 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 haciendo que tu CSS sea gigante y horrible y espantoso. ¿Me entienden? Entonces, nos toca, pues, tener algunas convenciones para evitar eso. Entonces, me he topado, pues, con muchas personas que hacen CSS pero lo están haciendo mal. ¿Ok? Y, incluso, el hecho de usar frameworks tipo Bootstrap, y no es por hablar mal de Bootstrap ni nada, sino que no está mal usar Bootstrap para nada. Como no está mal usar Angular, no está mal usar incluso un framework tipo Word, perdón, un CMS tipo Wordpress, no está mal para nada. El detalle es cuando tú te resistes a aprender la tecnología que está detrás. Terminas preguntando en un foro, ¿cómo se centra un H1 con Bootstrap? ¿CSS no tiene variables? No, no tiene variables. Las variables han llegado hace muy poquito. Técnicamente no se llama variables, se llaman Custom Properties. Pero estamos hablando de variables que, un par de meses, y con un soporte todavía no completo. O sea, ya se puede usar, sí, pero hace muy, muy, muy poquito, ¿no? Frente a un lenguaje que tiene, pues, ya sus casi 20 años, sí, sus 20 años de vida. Entonces, no es nada hablar de un mes frente a 20 años de vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, la gente como que está mal interpretando, ¿no? Bueno, eso es cuando recién es tu primer mes con CSS y dices, uy, yo aprendí CSS y sí tiene variables. Claro, pero no sabías que CSS tiene sus 20 años, pues, ¿no? Lo acabas de aprender. Bueno, vamos a la presentación. Vamos a, aquí los pequeños slides que he hecho. Y vamos a ver, es el, bueno, no sé cuántas, hice una lista de malas prácticas. Yo estoy poniendo aquí malas prácticas y voy a dar algunos tips desde mi punto de vista de cómo se mejoraría. He puesto malas prácticas y voy a dar algunos tips de cómo solucionarlas. Primera mala práctica en CSS es no inicializar tu CSS. ¿Qué cosa es esto de inicializar? Este, los navegadores tienen estilos por defecto. Cada navegador tiene sus estilos dentro. Entonces, un navegador le pone algunos márgenes, le pone algunos displays, algunos elementos, etc. Entonces, si tú no inicializas tu CSS y lo único que estás haciendo es empezar a dibujar, pues, body, background, tal, header, font size, tal, etc. Y empiezas a hacer así tu CSS, es muy probable que se vea diferente en cada navegador y haya problemas que tú no hayas, tú no te hayas percatado. Para eso se recomienda inicializar siempre tu CSS. Librerías recomendadas, Reset CSS, aunque es antigua y ya no se recomienda mucho porque manda todo a cero. Pero bueno, ahí está si te gusta. Y Normalize, que también es una muy conocida. Ahora que si tú tienes cierto nivel, puedes hacer tu propio inicializador, tu propia hoja de estilos, tu propio snippet, ¿no? Donde pongas el famoso, este, box size in border box, body margin zero, ¿no? Este, enlaces sin el, sin el underline, etc. Algunos display block para algunos elementos que sabes que vas a necesitar, etc. ¿No? Pero yo diría que tienes que inicializar tu CSS siempre. O sea, para sobreescribir los estilos de navegador y dejarlo estandarizado tu CSS. En la hoja de estilos en la que tú inicializas tu CSS, ya sea trayéndote una librería o ya sea escribiendo tu propio código, tienes que poner elementos CSS. No pongas clases, no pongas IDs, no, elementos. O sea, P, H1, H2, Input, Form, elementos HTML. Es la única hoja de estilos en todo tu proyecto que debe tener elementos HTML. No debes tener elementos HTML en ninguna otra hoja. Solo en tu hoja de inicialización. Ok. Sigamos. Ok. Esta es una clásica del CSS. Usar arroba import. La gente cree que porque existe arroba import es buena idea. Les digo que es buena idea solo en un caso. El único caso en el que usar import está bien es cuando tú llamas a todo tu CSS con arroba import en el HTML. Todo. Pero si por ahí se cuele un link, estamos en problemas. Porque mezclar import con link hace que el código empiece a cargarse secuencialmente. Y si uno no carga, el siguiente no carga hasta que el anterior cargue. Entonces, si el anterior no ha cargado, si el código anterior no ha cargado, el CSS anterior, el siguiente no carga. Imagínate el problema que ocurriría. Aparte que se hace más lento por ser secuencial, con link el código se carga de manera paralela. Algunas personas lo que hacían, voy a salir un ratito de la presentación para irme a un cockpit. En el CSS hacer, por ejemplo, import y ahí llamar a tu otro CSS. En el CSS, ojo, no en Sass, en el CSS. Pero sigue siendo una mala práctica. En lugar de estar haciendo, en tu CSS, estar importando otras hojas de estilo, o usas un preprocesador como Sass que te permite importar hojas externas. O, de plano, en tu HTML le pones link, 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 varios links. Aunque no lo creas, es mucho más veloz hacer link, 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 un montón de links en tu HTML que estar haciendo import en tus hojas de estilo de CSS plano para traerte otras hojas. No hagas eso. Es una muy mala práctica. En serio, en serio, en serio, en serio. Como dije, la única ocasión en la que tiene sentido usar import es cuando todo es import. Y en el HTML, ni siquiera en el CSS. ¿Recomiendas usar Sass Stylus Less o puro CSS? Yo personalmente uso Sass. No recomiendo mucho puro CSS porque, como acabo de decir, CSS tiene el problema de que no es un lenguaje de programación. Mientras que un preprocesador le da esas características del lenguaje de programación. Condicionales, funciones, ciclos, etc. Variables, etc. Pero el más usado en el mundo es Sass, el que tiene más soporte incluso. Siguiente. Usar prefijos. Y seguramente muchos me dirán, espérate, Álvaro, tú estás loco. Te acabas de fumar algo. ¿Cómo vas a decir que usar prefijos es una mala práctica? Pues yo te digo que sí. Usar prefijos es una pésima práctica. Y tú dirás, pero entonces si tú no usas prefijos, pues ¿cómo le vas a dar soporte a los navegadores? Entonces, el detalle es que existen herramientas como Autoprefixer que hacen eso por ti. O sea, la mala práctica es estar como loco escribiendo guión WebKit, guión no sé qué, guión mod, guión o guión. No, eso es mala práctica. Tú no tienes por qué escribir eso. ¿Me entiendes? Bien, tú escribe el código estándar. Acostúmbrate a escribir el código estándar. Deja de tonterías de estar escribiendo prefijos en tus CSS. Usa Autoprefixer. Si sabes usar, pues, Galva ahí lo tienes. Si sabes usar scripts NPM ahí lo tienes. Y si no sabes usar nada de esto, pues, la herramienta que siempre recomiendo para amigos que están comenzando es Prepros. Con Prepros tú simplemente activas la casilla de Autoprefixer y se acabó. ¿Y sabes por qué? Sabes también por qué está mal usar prefijos. Porque los prefijos eventualmente van a desaparecer. Por ejemplo, cuando comenzó el CSS3, Border Radius tenía prefijos. Tú tenías que poner WebKit Border Radius, Moss Border Radius o Border Radius, MS Border Radius. Tenías que ponerle los prefijos para todo. Hoy en día ya no. ¿Y qué pasó con todo ese código que estaba lleno de prefijos? Es un código basura. Que tienes que limpiarlo probablemente a mano. Hay herramientas para limpiar el CSS, obviamente. Pero a lo que voy es que si tú no usas prefijos y dejas que Autoprefixer lo haga por ti, él los meterá si es necesario. Y si más adelante ya no se necesitan los prefijos, pues, simplemente vuelves a compilar y Autoprefixer quita los que no se necesiten y listo. Pero tu código es estándar. ¿Se dan cuenta? No uses prefijos en tu CSS. Yo veo gente que usa prefijos y me vuelvo loco y digo, ¿qué estás haciendo? O sea, para declarar una propiedad, cinco líneas cada una con su prefijo. No hagas eso. Es horrible. Otra mala práctica es hacer estilos con ID. Es decir, usar como selector un ID. El problema, o sea, no es que esté mal, mal, mal. El problema es que los estilos aplicados a un ID no son reutilizables porque justamente los IDs son únicos. Y hay algo que se llama Don't Repeat Yourself o Drive, D-R-Y. Es un principio básico que usamos en programación y también en diseño. Entonces, no te repitas a ti mismo. O sea, usa código que puedas reutilizar. Por lo tanto, pues, no es buena idea usar estilos con ID. Otra muy mala práctica es aplicar estilos a los elementos HTML. Me viene a la memoria justo ayer o anteayer que un amigo en la comunidad de The Team justamente puso un problema que tenía sobre un botón. Y todo el problema giraba, pues, en que le había puesto estilos al elemento botón del HTML. Y luego, cuando quería sobreescribirlo en otra página, no podía. Claro, porque estabas entrando en conflicto en ambas, pues, ¿no? Nunca apliques estilos a los HTML. En la primera diapositiva dije que la hoja en la que tú inicialices es la única hoja donde deberías tener elementos HTML con estilos. Tus P, tus H1, tus QL, tu Body, ¿no? Pero fuera de eso, jamás. Nunca, nunca, nunca. Porque le estás diciendo, por ejemplo, si pones P, color red, le estás diciendo que todos los párrafos sean rojos. Y eso no creo que tú quieras, ¿no? Entonces debes usar clases. Usa clases. Ponle clases a los elementos y con clases llama en el CSS. Voy a darme una pequeña pausa para mirar el chat. Lo veo bastante movido. Vamos a ver por acá. Pero puedo hacer import para jalar font externas. De poder se puede. Lo que no es, es buena idea. ¿Cómo se hace cuando mi CSS está mal optimizado o está mal organizado? Hay herramientas. Hay una que se llama CSS com. Com es peine en inglés. Peine. Para peinarse. Búsquenlo. Es una herramienta que te organiza tus CSS. CSS Nano es otra herramienta que te limpia tus CSS. Búsquenlo por ahí. ¿Qué más preguntas hay por acá? ¿A la hora de pasarle una página se me da el tiempo de carga? Bueno, están conversando entre ustedes. Siempre fijan lo de los prefijos. Creo que los estilos para un ID son para casos muy específicos. Es recomendable nunca usarlos. O sea, tampoco esto está escrito en piedra. Esto tampoco en la Biblia, ¿no? Tampoco va a misa. Pero es que es recomendable evitarlos para siempre hacer mejores prácticas. Algo dice directamente en el HTML. No, 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 no. Me están entendiendo mal. No estoy diciendo. Ojo, no estoy diciendo. Por eso me puse a mirar el chat para ver sus preguntas. No estoy diciendo que en el HTML hagas esto. ¿No? P, style, background, yellow, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo esto. Ojo. No, 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 no. Lo que yo estoy diciendo es que en tu HTML, perdón, en tu CSS, le estés aplicando estilos directamente a los elementos HTML. Es decir, que tu selector sea un elemento. Así. Nunca va a ser red, por cierto. Porque por la especificidad esto gana. Pero a eso voy. Que en tu CSS tengas un selector de elementos. No hagas eso. No hagas eso. Y obviamente, o sea, esto es peor. Esto todavía es peor, ¿no? Hay casos en pequeños hacks que puede ser útil. Pero tu experiencia te lo dirá. O sea, obviamente no hay regla sin excepción. Todas las reglas tienen una excepción. Pero es tu experiencia la que te va a enseñar en qué momento romper con la regla. No puedes romper con la regla solamente por desconocerla. Sino por la experiencia. La otra mala práctica. Usar important. O sea, important es una de las peores cosas que puedes usar. No significa que esté mal, mal. O sea, es como que CSS da una opción cuando no queda de otra, ¿no? O una opción ya. Es como presionar el botón rojo, ¿no? O sea, ya no hay otra opción. Entonces, autodestrucción. Important. ¿Qué hace important? Important lo que hace es decir. Esta regla CSS vale más que todas las demás. Si alguna entra en conflicto, esta va a ganar. El problema. Como todo en la vida, es esto de acá. Miren, ¿ah? Vamos a darle una clase a este. Párrafo. ¿Ya? Y vamos a decir que... Párrafo va a tener background red. ¿Ok? Más adelante digo que párrafo va a tener background yellow. Por cascada, el segundo párrafo gana. ¿Sí o no? Claro, por cascada, porque está después. Pero vamos a suponer que esto no está en la siguiente línea. Vamos a suponer que este proyecto está tan desorganizado que este otro párrafo está en otro archivo, en otra carpeta y no sé qué. Pero está haciendo el mismo efecto, como si estuviera después. Entonces, ¿tú qué haces? Vienes... Importante. Listo. ¿No? Sigues con tu proyecto. Sigues con tu proyecto y más adelante... Yo lo estoy haciendo aquí en una sola hoja, pero supongamos que está dividido en... O que es un archivo de no sé cuántas mil líneas. Que a veces pasa. No debería ser, pero a veces pasa. Entonces, tú más adelante, semanas después, dices... No, el cliente me ha pedido que sea green. Verde. Y no se aplica. ¿Y tú qué haces? Importante. ¿Te das cuenta la tontería que estamos haciendo? Estamos llenando de import del CSS y así, en una bola de nieve gigantesca, al final este código es completamente inmantenible. Lo que tú debiste hacer desde un comienzo es que si tú ibas a cambiar el red a yellow, pues no hagas esta tontería. Simplemente ve acá y acá le escribes el yellow. Pues, por Dios, ¿por qué haces tontería de import y no sé qué? ¿Me entienden, no? O sea, cámbialo donde corresponde. No estés poniendo clases por fuera e important y ya. No uses el important porque el remedio es peor que la enfermedad. Tu código a la larga se vuelve inmantenible. Como yo dije en el curso CSS desde cero, para los que lo han tomado conmigo, a veces no te queda otra opción que usar important. Es verdad. Yo sugiero nunca, jamás de los jamases, por nada en el mundo usarlo. Pero, pues hay que, como yo siempre digo, hay que presentarle el proyecto al cliente hoy a las 5 de la tarde. Si no le presentas el proyecto, no te paga. Y si no te paga, no comes. Pues, al demonio, pues, no. O sea, important tampoco es que, tampoco es que, tampoco las buenas prácticas me van a dar de comer, ¿no? Si el cliente no me paga, tengo que ponerle el important para que funcione. Pero en estos casos, yo recomiendo, por buenas prácticas, recomiendo añadir un comentario. Un comentario donde tú digas, este, no, este, para sobreescribir el estilo a la librería X, Y, Z, ¿ok? Entonces, tú ya estás diciendo en un comentario qué está haciendo este important ahí. Entonces, a la larga, estos comentarios son muy útiles. Estos comentarios son mensajes para tu yo del futuro. Es como cuando Martin McFly escribía una nota que le daba al doc para que el doc, para, eh, perdón, escribió una nota para mandársela al doc del pasado, creo, ¿no? O del futuro, no me acuerdo, porque esa película es alucinante. Es un mensaje para ti, para tu yo del futuro. O para tu equipo de trabajo. Si no te queda de otra, ponle por ahí un comentario. Pero no lo dejes sin comentario porque es como decir, ¿sabes qué estás diciendo con esto? Estás diciendo, oye, no me toques. No me toques, porque si me tocas, algo se va a romper, algo va a explotar, y yo no sé. ¿Me entienden? Eso estás diciendo. Estás diciendo, acá no me toques, acá no metas la mano. Y eso está mal. Eso está mal. Están explotando el PHP, no sé por qué. Siguiente, no entender la cascada. La cascada es una de las bases fundamentales de CSS. En resumen, la cascada es que el estilo que viene después sobreescribe al estilo que venía detrás. Listo. Eso es en resumen. Entonces, veamos. Por cascada, justamente nos evitamos tonterías del important. Si entendemos la cascada, podemos también evitar estar tonteando con el important. Miren, párrafo. Background. Yellow. ¿Lo ven? Por cascada, como este viene después, este yellow viene después, este gana. Ahora, vamos a hacer algo interesante. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle una segunda clase que es second, al segundo párrafo. Y vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer background red, padding, un em. Listo. Y, por ejemplo, este... Vamos a quitarle este background yellow. Vamos a darle un background light yellow. Creo que existe. Sí existe light yellow. Muy bien. Este background. Y, por ejemplo, al siguiente le vamos a dar text align center. Pero, al second. Second. Este es un ejemplo muy claro del uso correcto de la cascada. Si tú no usaras bien la cascada, terminas con algo como esto. Dices, el párrafo debe tener esto. El second también. Entonces, tú lo estás repitiendo. Pero esto es una tontería. Lo que tú estás haciendo aquí es usar correctamente la cascada. Incluso, tú podrías decir que los dos tengan text align center. Y que lo único que cambie sea el background del second. O sea, acá background, por ejemplo, este line, por ejemplo. Este que sea yellow. Este es un correcto uso de la cascada. Estás poniendo todos los estilos repetidos en una clase. Y solamente los que se van a sobreescribir, los sobreescribes después. Mira. ¿Te das cuenta? No necesito poner important ni nada. Una mala forma de hacerlo sería así. Esto es mala práctica. Porque repites dos líneas de código innecesariamente. Y esto de acá es buena práctica. ¿Lo ven? Así es como se usa correctamente la cascada. Otro ejemplo muy común es cuando tú usas before y after. Entonces dices, before. Y también le pones, es muy común hacer esto. After. Y acá pones todos los estilos que van a ser repetidos para los dos. Y más abajo solamente, más abajo solamente sobreescribes las cositas que van a cambiar en cada uno. Eso es el correcto uso de la cascada. ¿Recomiendas usar porcentajes para todo? ¿Para todo? No, pues para todo no. Pues no. Hay casos y casos. Para el layout puede ser. Bueno, sigamos. No entender la cascada. Sigamos. Esto. Ah. Esto es un clásico. Usar cero comunidad. Esta es una de las cosas más feas y que demuestra novatada. No es que ser novato esté mal. Pero es como que es un letrero, ¿no? Que dices novato, novato, novato. Nunca, nunca uses cero como unidad. Nunca. Cero es cero. No ponga cero píxeles. No ponga cero em. Cero por ciento. Cero es cero. ¿Me entienden? O sea, este, por ejemplo, margin cero. No margin cero píxeles. Font size cero. Tú dirás, ¿y para qué quiere un font size cero? En algunos casos se requiere ese hack. Por ejemplo, en el inline block, para evitar los espacios entre cada inline block, se tiene que poner un font size cero. Pero no ponga cero em. ¿Ok? No es necesario poner cero como unidad. Pon cero y se acabó. Otro ejemplo, otra mala práctica es el abuso de los shorthands. Los shorthands son los atajos, las propiedades, varias propiedades resumidas en una sola. Por ejemplo, el clásico margin. Margin auto, es decir, margin auto arriba, abajo, derecha e izquierda. En los cuatro, eso es decir margin auto. Decir background red es lo mismo que decir background image. Y background color. Y sobre escribir todas las propiedades de background como position, size, repeat, etc, etc, etc. Entonces, el abuso de los shorthands sin práctica, sin tom ni son, puede llevarnos a problemas como este. Les voy a poner un caso curioso. Por ejemplo, yo tengo div. Hola mundo. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a darle una clase. Class, no sé, este, box, class box de cajita. Muy bien. Entonces, yo quiero centrarlo. Vamos a ponerle un poquito de estilos. Box va a tener un width, por ejemplo, 200 píxeles. Un text align center. Y un background yellow. Muy bien. Vamos a ponerle un line high de 3. Perfecto. Muy bien. Yo quiero centrarlo. Y me han dicho que para centrarlo hay que usar margin auto. Ok. Entonces, yo pongo margin auto. Aquí ya lo centré. Sí, pero usé un shorthand. Y ese shorthand, margin auto, le estoy diciendo margin auto arriba, abajo, derecha, izquierda. Y eso me puede traer graves problemas, si no estoy atento. Problemas como qué? Problemas como el siguiente, miren. ¿Qué pasa si yo tengo arriba un header? Ya, donde diga título, por ejemplo. Vamos a ponerle una clase. Main header. Y abajo un footer. Ok. Footer. Le voy a poner el texto footer también. No me importa hacer nada complejo. Solamente quiero mostrarles el ejemplo para que ustedes vean. Qué puede pasar si uso shorthands indiscriminadamente. Muy bien. Este. Digamos que el body. Tiene un display flex. Y tiene un flex direction column. Muy bien. Y un min height. De 100 vh. Este es un hack común para hacer el sticky footer. El sticky pegado siempre abajo. Este es un hack muy común. Pero mira qué pasó con el hola mundo. Se fue al medio. Sí, pero tú dirás. Pero yo lo quería centrado. Pues acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo un h1 por aquí? H1. Bienvenidos. A mi sitio. Mira cómo se queda el botón. Se está empujando para abajo. Yo pongo acá un p, un párrafo. Loren, bla, bla, bla. Y mira qué raro queda el botón ahí. Y te pongo un caso peor todavía. Vamos a suponer que tú estás haciendo tu pequeña librería para maquetación. Entonces, tú le vas a poner la clase container a todos los elementos del layout. Container, ya. Container, container. Por acá también. Class container. Y por acá, Class container. ¿Sí? Estás haciendo una pequeña librería para layout. Entonces, tú dices. Ok, todos los containers, como van a ser contenedores, van a tener un max width. Max width, por ejemplo, de mil píxeles. O sea, nunca van a crecer más de mil píxeles. Pero tienen que centrarse. Así que le pongo margin auto. Y mira lo que pasó. Una desgracia absoluta. ¿Ves? Por poner margin auto. Por usar indiscriminadamente shorthands. ¿Qué debes hacer tú? Especificar. Margin left auto. Margin right auto. Y como tú ves, deja de haber ahora ese espacio horrendo. Vamos a ponerle max width, por ejemplo, 500 para que se note. Ahí está. ¿Ven? Centradito. Y sin esos espacios feos arriba y abajo que se generaban por un shorthand indiscriminado. Igual cuando haces un background. Cuando haces background, salvo que sepas muy bien lo que estás haciendo, es probable que estés sobreescribiendo otras propiedades. Ahora, margin cero auto tampoco lo recomiendo. Porque tú no estás seguro de querer cero arriba y cero abajo. Ese es otro uso incorrecto de los... O sea, ¿cómo centro horizontalmente un elemento? Con margin left auto y margin right auto. Esta es la forma correcta. Margin cero auto no es la forma correcta. Porque tú no puedes estar seguro de que de verdad quieras cero arriba y cero abajo. A veces necesitas una separación por algún motivo. Entonces, no. No, no, no. Ese es otro uso incorrecto de los shorthands. ¿Sí? En proyectos de equipo le ponen estilos a las etiquetas HTML como por ejemplo A. Y me dicen que todo el CES, que toque el CES de base. Pero si yo necesito cambiarlo, estoy obligado a usar important. Primero, no uses important. Segundo, en el CES de base no debe ponerse ni color ni nada. Deben ser estilos para inicializar. Por ejemplo, quitarle los underline, ¿no? O poner un estilo de fuente, una tipografía a todo el body. O ponerle tamaños a los h1, h2, márgenes. Esas cosas. Inicializar para que todos los navegadores se vean igual. Pero técnicamente colores y otras cosas no van en el base. Porque esos son skin. Ah. Bueno. Margin 10 píxeles, auto 20 píxeles. Bueno, ahí por ejemplo estás haciendo un uso correcto, William, de el shorthand. O sea, acá no dice que no uses un shorthand. Dice el abuso. El abuso indiscriminado es lo que está mal. No es que esté mal usarlo. Sigamos. Y acá viene la otra. No usar shorthands. Dirás, pero esto es una contradicción. Acabas de decir que usar shorthands está mal y ahora dices que no usar. No, no, no. Lo que he dicho es que está mal usarlos indiscriminadamente a lo loco. Ahí dice Alex que le piden compatibilidad con ISA. Pues no, 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 no. No vale la pena en serio. No vale la pena. O sea, olvídate del cliente. No le contestes las llamadas. Bloquealo del Facebook. Bloquealo del WhatsApp. Este, ponga en spam su correo y se acabó. Muerto ese cliente. Si es, pero si no te queda otra porque necesitas a ese cliente porque hay que comer y no tienes otros clientes. Ese es el único cliente. Edúcalo, por favor. Siéntate con él. Hazle una terapia de grupo, ¿no? Y o sea, hazle entender que está diciendo tonterías. ¿Deberíamos dividir los estilos en diferentes hojas? Por supuesto. ¿Cuántas líneas son ideales en cada hoja? Eso no, no, no. No hay un número. No hay un número. O sea, los números que sean, la cantidad de líneas que sean necesarias según para qué es esa hoja. Pero sí deberías dividir los estilos por hojas. No usar shorthands. Ahora, ¿a qué me refiero con no usar shorthands? Los shorthands están para usarse, obviamente. Como por ahí un amigo dijo esto. Hace un ratito un amigo dijo, escribió en el chat esto de acá. Que me parece completamente correcto. 10 píxeles, auto, 20 píxeles. Esto es un uso correcto del shorthand. Porque claro, estás diciendo 10 arriba, auto a los lados, 20 abajo. Este es un uso correcto. Porque la otra forma sería margin top, 10 píxeles, ¿no? Margin left, hasta aburre escribir, en serio, ¿no? Margin left auto, margin right auto, margin bottom 20. Se dan cuenta. O sea, aburre escribir y es mucho texto. Entonces, en ese caso, estás usando mal el... No estás usando shorthands cuando sí deberías usarlos. Así que hay que tener el criterio para saber cuándo sí y cuándo no. Otro ejemplo, miren. Algo que mucha gente que comienza desconoce es que background es un shorthand. Background no es una propiedad. Es un shorthand. Porque es un shorthand de background image. Es un shorthand de background color. Es un shorthand de background, es de repeat, de background size, de background position, de background grip, etc. Es un shorthand para todo. Entonces, cuando tú usas background a secas, puedes tener problemas. Lo que yo te recomiendo simplemente es que recuerdes que en background puedes poner todas las propiedades de background. Todas, 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 todas. Y solamente debes separar center, perdón, position y size con una barra, con un slash. Entonces, yo puedo poner... En color no pasa nada. Yo uso background con color porque en color no pasa nada. El color como que rellena todo. Pero cuando es una imagen, sí puede haber problemas. Por ejemplo, vamos a esta página que me gusta mucho y vamos a traernos una imagen para que ustedes vean. Por ejemplo, esta de aquí, de los... No, ni la voy a abrir, no debo abrirla. De acá nomás voy a traerme la URL. Clic derecho, copiar dirección de la imagen y vamos a poner acá, body. Ahí está. Entonces, en vez de poner en líneas separadas, usamos el shorthand. No repeat center slash cover. Y se acabó. Lo tienes todo. Ahora, para que sea todo el tamaño, pues ponemos este... MinHeight sin VH. Y ahí está. Miren, ven. En una sola línea. Entonces, cuando puedas usar el shorthand, úsalo. Y cuando no, no. Pero eso ya es tu criterio y tu criterio te lo da la experiencia. Igual font. ¿Sabían ustedes que no necesitas poner font family, font size, font weight, font no sé qué? Te basta poner font y ya. Font es un shorthand muy chévere. Denme un segundo, amigos. ¿Cómo funciona el 100 VH? El 100 VH es toda la altura. Viewport high. Un VH es 1% de la altura del viewport. 100 VH es el 100% de la altura del viewport. Bien, sigamos, sigamos, sigamos. Que se nos ve el tiempo. ¿Qué otras malas prácticas y cómo solucionarlas? No nombrar bien las clases. Uy, esta es clásica. Existen metodologías. VEM, que es la que yo utilizo. Pero hay muchas más. Muchas más metodologías. Pero, incluso, si no usas ninguna metodología, por lo menos tengo un criterio. Yo lo que recomiendo, incluso, es que cojas un papel, dibujes tu componente. Supongan que es un menú. ¿Ok? Entonces, coges un papel, dibuja el menú, las cajitas, y empieza, demórate un ratito pensando. Ok, este debería llamarse, esta clase debería ser menú container, por ejemplo. Este menú link. Este submenú, por ejemplo. ¿No? Pero, demórate en darle un nombre apropiado. Por ejemplo, en CSS, en programación, por ejemplo, JavaScript, que es el único lenguaje que domino en programación, siempre puedes refactorizar. O sea, cambias el nombre ya. En CSS también puedes refactorizar, pero no es tan sencillo, porque a veces una cosa está amarrada con la otra. Entonces, nombrar bien las clases te permite que el proyecto pueda escalar rápidamente. Te recomiendo, incluso, repasar alguna metodología tipo BEM o tipo, pues, ¿cómo se llama la otra? Switch CSS, que es la que me contaba John Mircha que usa él. Pero usa alguna metodología. Y si trabajas en equipo, justo ayer en la clase de JavaScript avanzado con John Mircha, él decía una frase que me gustó mucho. Decía, todo el código debe ser como si hubiera sido escrito por una sola persona, aunque hayan estado 20 personas involucradas. Eso significa que han hecho convenciones. Por ejemplo, vamos a usar espacios para tabular, los nombres de las clases van a ser así, vamos a organizar el código de la siguiente manera, etc. Imagínate que tú ves una clase nombrada de una manera, otra clase con otra, por ahí metido un ID, por ahí metido un important, algunas líneas tabuladas con espacio, otras tabuladas con tab. Es un desastre. Eso es cuando no se siguen ciertas guías de estilo. Entonces, parte de las guías de estilo es nombrar correctamente las clases. ¿Cómo nombrar las clases? ¿Nombre clase o nombre clase? Es que no hay Wilfred, no hay una regla. Lo importante es que tú tengas una metodología de ordenar las clases. Cualquiera de las dos vale. Cualquiera de las dos. Incluso sin guiones. Por ejemplo, a mí me gusta usar camel case para las clases. Lo importante es que tengas tu método. Y si trabajas en equipo, que todo el equipo esté de acuerdo. No hagan lo que yo hago a mi manera y ustedes vean su forma. Así no se trabaja. En serio, eso no es trabajar en equipo. Utilizando componentes ya no hace falta usar BEM. Sí, pero el detalle es que los componentes no siempre se utilizan. O sea, ¿cómo te explico? Los componentes son más que todo para aplicaciones. Pero cuando hablamos de sitios web y cosas así, igual necesitamos ver los estilos tradicionales. Pero es verdad, pues utilizando componentes podemos utilizar, por ejemplo, CSS Modules y ya no necesitamos BEM. Pero aún así necesitas una metodología para nombrar tus clases. No significa que porque hay CSS Modules tú hagas cualquier tontería en tus clases. Tampoco es así. No agrupar selectores. Oh, esto es muy importante también porque si hay estilos que son repetidos, pues agrupa los selectores. Por ejemplo, si dos elementos o tres elementos van a tener el mismo background, pues agruparlos. Comita, comita, comita y en coma lo vas agrupando. O también podrías poner una clase que tenga ese estilo, ¿no? Pero intenta evitar, pues, la repetición de código. Una forma de evitarlas es agrupar los selectores. Pero repito, siempre tu criterio te va a decir si es correcto o no. Acá no hay reglas absolutas. Otro, este es un clásico principalmente de los principiantes. Imitar la estructura HTML. Si tu HTML hay body, header, nav, menu, li, a, todo eso hacen en el CSS. ¿No? Empiezan desde el body y van bajando hasta llegar a la. No imites la estructura HTML, por favor. Ni siquiera deberías usar, o sea, evita casi en, casi en su totalidad, evita los estilos descendientes. Es decir, padre, espacio, hijo. O padre, o ancestro, espacio, descendiente. Evítalo en la medida de lo posible. Hay casos en que no vas a poder evitarlo, obviamente. Pero si tu usas clases correctamente, casi siempre vas a usar clases sin necesidad de descendientes. Y eso te evita incluso pelear con la especificidad. Así que no imites la estructura HTML. Simplemente usa una metodología de clases. El ejemplo más bonito que a mí me gusta siempre dar es este. Miren. Menú. Vamos a poner un ul. Li.menu. Esto es con B. MenúItem. Y acá. A.menu.link. Link. Entonces, de esta manera, de esta manera, voy a ampliarlo un poquito para que lo vean. Ahí está. Miren. De esta manera, yo ya no tengo que preocuparme por la estructura. Por cuál es hijo de cuál. Porque cuando uno está comenzando, tiende a hacer esto. UL, L, I, A. ¿No? Text Decoration None. Pero no debes hacer eso. Tú deberías. Incluso, este Text Decoration None no debe estar ahí. Debe estar en los estilos base. En tus estilos de inicialización. Ojo. Acá tú deberías poner, por ejemplo, color. Yo lo estoy poniendo acá porque no tengo inicialización. ¿No? Pero podemos ponerlo por arriba y decir, este, base. Vamos a suponer que esto tiene varios archivos. Y en base, yo pongo todos los A. Van a tener Text Decoration None. Perfecto. Y acá, en Menú. Vamos a suponer que estos son archivos separados. Base.bcss. Si es sas. Y este es Menú. Punto. S.C.S.S. Entonces, aquí no debo hacer eso. Simplemente pongo Menú. Link. ¿Ves? Y me olvido de si es hijo, si es nieto, si es bisnieto. Me olvido. Simplemente es una clase. No tengo que hacer selectores descendientes. Y aquí le pongo, por ejemplo, color red. ¿Lo ven? Carhox me pregunta, ¿cómo es mejor utilizar los S.C.S. que todos vayan en uno solo importados y colocar en el head? ¿O poner todos los que hay dentro del head? Si hay Menú, Estilo, Responsive, Normalize. No entiendo bien la pregunta, pero creo que te refieres a cuando hay varios estilos. Mira, si no puedes usar sas porque... No sé. No sé por qué no puedas, pero vamos a suponer que no puedes. ¿Ya? Yo recomiendo hacer varios links. Varios links en HTML. Link, 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 link para cada CSS. Pero lo ideal sería usar un preprocesador. Mejor que mejor es sas. Y entonces con sas, sas te devuelve un solo archivo. Sas te bota un solo archivo. Y ese archivo CSS es el que vinculas. Puedes tener 50, 100, 200 archivos de sas. Pero te bota un solo CSS. Todo bien organizadito. ¿Quieres saber más? Pues anda a...